se desacató el alfa señores en acorrelo laker remis y le tira titirismundati el alfa señores en su verso de acorrelo laker remis pues sorprendió a lo que lo hemos escuchado y quemó a todo el mundo señor sea todo el que mencionó el alfa el alfa lo quemó vuelve le y se guarde mate a todo el mundo dice que no tiene a todo el mundo sonando o sin número de cosas se la dejó caer fea también a todo lo que le tiran que usan roles falsos de saben que hay una página que supuestamente está revelando que muchos artistas que tienen roles falsos entre ellos crazy 6 2 o 3 artista más por ahí que ustedes pueden buscar y se darán cuenta que están utilizando supuestamente roles falsos vemos que el alfa se agarró de esto le voy a dejar un pedazo del verso un pedazo cortitico porque tengo que cuidar el canal al final de este vídeo para que ustedes lo escuchen y vean la cotorra del alfa pero me sorprende me sorprende lo que estaba diciendo ahorita en el otro vídeo el alfa fomenta la unidad en las entrevistas y en los comentarios pero en los temas hay otras cosas entonces que seamos directos si llega guerra con todo el mundo si entonces unidad es unidad con todo el mundo o sea es lo que yo digo en mi opinión creo que en este régimen internacional creo que el alfa no debió tirar creo que el alfa debió de pensar bien debió de dejarse asesorar de personas y no se ve bien que en un tema que va a ser un palo mundial pues el alfa esté tirando nosotros dominicanos sabemos a quiénes él le está tirando el que no es dominicano pues simplemente lo va a coger como bala loca pero yo creo que el alfa no debió de gastar esta bala en este disco creo que mejor debió de seguir dando cotorra para que su música sea más internacional en la próxima sólo te van a ver pataleo cuando salga el tema oficialmente le voy a dejar el corte que incluso si ustedes van a ver pataleo de muchos altistas que van a comentar van a comenzar a mandar el rafagazo al alfa supuestamente señores en el tema la coné pues chimbala se la dejó cae feo al alfa vamos a ver espera que salga esto pero de que el género urbano de la república dominicana se está volviendo nada más tiradera bueno señores si lo que ustedes no creían que iban a ventilar también tiradera el alfa moza la parión sin número así que vamos a ver que para esto vamos a ver que para esto mientras tanto déjame déjame tu comentario aquí en la caja los comentarios que tú opinas sobre esto del alfa es que le está tirando a medio género que le tiró déjame aquí en la caja los comentarios recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones mira el pedazo del verso aquí el alfa te lo voy a dejar al final de este vídeo para que lo disfrute así que ya tú sabes sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande que me sigue quiero recomendarte que vayas ahora mismo y me apoyen uno de mis proyectos ve ahora mismo el canal de yaudy y disfruta de esta joya titulada mariachi yaudy fiturin douba montana y nel inel los reyes del trae new yola así que dale para allá y apoyen el canal de yaudy que ya está disponible vamos allá